... ...en la ida con Ucrania... ...yo dije que... ...y me dieron vuelta en el... ...perdón, en el... ...y me dijeron... ...la rompió... ...yo creo que... ...bien a Rodríguez... ...bien a Rodríguez... ...que lo logra recuperar... ...que lo sigue invocando... ...se enchupa bien en este lote... ...lo voy a andar... ...yo creo que no puede romper... ...a mí lo que me llama la atención... ...es como... ...es como el de... ...el segundo es finalmente quien va a dormir... ...digamos, porque es una cosa de que... ...Guardiola avale la constatación... ...pero él le admitió... ...y que no lo había pedido... ...en el fondo a él se le consulta... ...y él tal y todo de nuevo... ...se trata de conocerle a él... ...y por eso que finalmente se consulta... ...la transferencia... ...yo creo que no habrá detrás... ...una visualización... ...de parte de los dirigentes del... ...respecto al discípulo de... ...Guardiola todavía... ...está en la última etapa... ...porque... ...Guardiola... ...le dio un año contra... ...bueno, además... ...para que la gente entienda... ...no es como... ...no, no... ...ahí le trae el ejemplo... ...el director de los tíos... ...le dice a... ...a Guardiola con B... ...el segundo punto... ...a la segunda... ...para esta oposición... ...tenemos a Yoya Duré... ...Arturo Vidal... ...eh... ...y... ...se... ...ya... ...segú... ...y más de... ...es puro filete-filete... ...¿cuál te gusta? ...me gustan estos tres... ...es de tú... ...claro... ...es de otro mundo... ...no es como... ...tiene como los... ...es chilenos... ...o los chilenos... ...o los chilenos... ...americanos... ...claro... ...es de otra realidad... ...es de otra realidad... ...acá es filete-filete... ...no, pero está bien... ...yo... ...suscribiendo esto... ...y no, no... ...no podría ser... ...desaprando... ...lo que digo... ...es que... ...el club lo va a buscar... ...a lo cual lo quiere... ...lo quiere... ...lo va a buscar también... ...como para encabezar... ...con la razón... ...porque Vidal ya tiene... ...decisiete años... ...no... ...pero si para... ...tal vez como... ...ser un poco... ...por lo que irradia Vidal... ...por su liderazno... ...un poco la cara del... ...sale en una etapa posterior... ...no, porque... ...porque... ...lo que... ...lo que se sabe... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...el gobierno... ...es que no se hace... ...y le va a poner... ...todas las lucas del mundo... ...no lleva... ...sele un momento... ...sele un momento... ...que estaba... ...sele un día... ...mártes... ...de Colombia... ...alemán... ...como el resultado... ...el día... ...cuando le decusco... ...o el estado... ...clar... ...pasó... ...de... ...un día de semana... ...pasar a Juventus... ...estaban en México... ...el martes... ...o los niños... ...me suele mucho... ...me suele... ...me suele mucho... ...es algo bueno... ...de la parte de todas... ...las carreterísticas... ...que... ...me parece... ...que... ...www... ...en los nuevos... ...h victory... ...de la formación... ...que es que en esteissements... ... checking... ...es que viene... ...es que... ...que es ruido de adaptación... ...acá entiendes... ...cuáres... ... ¿como... ...se pone por ejemplo... Ah, en serio, ¿no? Bien, ¿dónde contamos? Algunos se traen en serio. Al final se traen los castillos. Pues vamos a Alemania, sepamos más de lo que estamos viendo con Arturo Vidal, su primer partido con el Bayern Dúnich, con otro gobernador Mauricio Rojas, con otro gobernador Mauricio Rojas, con otro gobernador Mauricio Rojas, Mauricio Rojas, ¿qué es lo que viene para Arturo Vidal con un cuadro bávaro? Para mañana entonces espera el Bayern München enfrentará al Real Madrid por la final de la áudica. Esperemos que el Rey Arturo nuevamente se pisa el tránsito del avión cadena, que realiza al igual que hoy un saludo destacado. Mañana, muchachos, estamos en directo para Radio ADN, el partido será a las 15.45 horas chilena. Mauricio Rojas, responsable ADN en Alemania, muchas gracias por este contacto, un abrazo a la distancia. Saludos, muchachos. Mañana estaremos en directo nuevamente. Un abrazo desde Mínchen. Mañana en el del paraguino. La gente ha hecho un centro bávaro, ha hecho unistanito. No, no, no. No, no. Perdona la intimidad no. El hombre vivía en Barcelona, el que fue pidiendo un amor bávado. La novia, la novia, todos los modos. Sabemos que no se puede llegar a la propuesta de quemajada, ¿no? No, 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 te llamo el que más cada vez. ¿Talón? ¿Talón? Me un creen, ¿no? ¿Qué más cada ya no? ¿Qué más cada? Ya, a propósito del video que se ha realizado, en el artículo entre el Bayer Nulling y el NIDA, Es como Iscara, en la zona de los vestuarios, llegando ahí a los vestuarios, no se posiciona al volante de unidad, el holandés, la gente se llama. O sea, lo Iscara, porque le llega una patada en el siglo XXI al joven austriaco, a Kimi, que lo sacó el partido, claro. Lo tuvieron que reemplazar a un jugador. Entonces, por eso, se guardió de lo Iscara. Y lo quiere encarar, también, el jugador del nivel global, donde lo tomaron en el periodo cultural, y lo trataron de calmar a nadie, el niño, todo bravo. El arroba así que te la pega a la altura de la medalla. No, es que no es historial. Otra patada del mundial ha sido anunciado. Un historial tremendo. Nunca había. Pero, ¿cómo fue? La noticia sin pasión es un maravilloso. La noticia teléfono en el estilo. Baja gratis en la aplicación de app.com y recarga tu pasión. Desenone todo tu pasión. Y el celular, con todas las enterradiones, hizo el torneo de apertura. Noticias, resultados, sentidos, estadísticas y los videos de app. Y ya es un clásico, al estilo de app.com. Todo está en juego. Está en ADN Deporte. La pasión que lleva al centro. Para ver todas las competiciones de uso, nos vamos al Tribunal de Disciplina de la ANFP. Queremos saber de la suerte que va a correr el centro de la Católica, Mario Sálamo. Que nos anunciábamos en los titulares. Nos presentó esta sesión del Tribunal de Disciplina más antecedentes. Con Silín, con Silín. Y Raúl, ¿te asustamos? ¿Qué tal Tigre, amigo? De ADN, claro, como tú ya lo mencionabas. El tema de Mario Sálamo no llegó acá a las dependencias de la ANFP en Silín 5635. Porque hubo problemas familiares para la sesión ordinaria. Acá en la ANFP, él mismo está estudiando la Unión que analista por el corte y su día en que lo es... Gracias.